Amigos, ¿cómo están? Tenemos un unboxing de este día, una edición especial de Funko que se me hizo con toda la onda del mundo. Es de Marvel, es de Miles Morales, es una cohesión muy artística y si lo pueden ver de entrada tiene el número 686 Miles Morales en un Street Art Collection. Sí, esto es una colección que se está haciendo con diferentes figuras que toman la silueta y la pintan de diferentes cosas. La pintan sin una coherencia total, sin ninguna facción en específico, sino simplemente a través de símbolos. Y hay alguien que representa muy bien la parte street, la parte callejera, que es justamente Miles Morales. Un Spider-Man mitad puertorriqueño, mitad mexicano, que anda ahí por las calles y que se ha formado en el barrio loco. En la parte de atrás justamente aparece el Miles Morales que vamos a abrir, como se conjuga no solamente de la silueta, sino además de una pared donde está grafiteado. Como sabemos, a Miles Morales le gusta el arte callejero, también conocido como graffiti, le gusta rayar. ¿Pero qué les parece si lo abrimos ya sin más ni más? Esta es una edición especial que debieron haber sacado, bueno, la sacaron online, pero pues no es como que tuviera su convención. El punto es que hubo una convención online y la convención de Nueva York de la Comic Con del 2020. Justamente esta edición es la edición especial, es un exclusive, es un Funko exclusivo de esa convención para todos aquellos que pudieron haber estado en ese lugar presente. Y además los que estuvieron de alguna u otra forma online. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del unboxing. Lo abrimos, justamente tiene el mismo tipo de empaque, ya lo saben, este plástico que lo detiene para que esté mucho más protegido y mucho más rígido. Pero a diferencia de otros Funkos, esto no solamente está la silueta. Conservan esta parte del bubble head, de que se esté moviendo, que sea un cabezón, que tenga como ese movimiento, ese jueguito. Y te lo ponen justamente en la calle, en el barrio, con el cemento en el piso, con la pared de ladrillo y con los grafitis que se los estaba comentando. Si ustedes le meten un poquito de detalle, van a poder ver que justamente sí está definida la silueta del Spider-Man. Aparecen los ojos, aparecen las rayas que puede tener alrededor, a lo largo de toda la circunferencia de la cabeza. Emulando justamente a esa telaraña que tiene el traje de Spider-Man. Y obviamente en medio aparece un arácnido, una araña con todo el estilo de un Spider-Man normal. Tal vez lo que puede caracterizar un poquito más al Miles Morales, al Spider-Man de Miles Morales, es el tipo de ojos. Pero X, el punto es que te lo dejan a la imaginación, porque lo más característico obviamente son los colores, que son negro y rojo. Aquí está Miles Morales y aparecen diferentes mensajes. Por ejemplo, en la pared, hasta arriba aparece el nombre de Miles Morales. Abajo aparece Nueva York, como con ondita aparece Marvel, ahí como medio garigoleado, como con caligrafía aparece Marvel hasta abajo. Y hasta atrás aparece el barrio de Nueva York, de donde es originario el buen Miles Morales, que es Brooklyn. Es de este barrio donde justamente es un barrio totalmente latino, donde se juntan los puertorriqueños, los mexicanos y cualquier cantidad de gente de Latinoamérica. Están ahí en esta comunidad y necesitaban un héroe y le pegaron al blanco. Esperemos, hay muchos rumores acerca de que podría salir en la próxima película de Spider-Man. El Spider-Man 3 que llegará en la parte última de este 2021. Lo logrará, no lo logrará. Pero hablando de la figura como tal, también está grafiteada. Y básicamente tiene los mismos elementos. En este ojo aparece el nombre de Miles Morales. En la parte como de acá de la barbilla, lo que sería equivalente como a toda la parte de la barba, aparece Brooklyn. Medio cortado por el cuello justamente. Tanto en la cholla como en la nuca, aparece las letras de Nueva York, aparece el nombre de Nueva York. En la parte de atrás aparece Marvel, Miles Morales. Es un collage que pareciera random, pero no. Está todo bien definido para poner las estrellas, para poner los colores, para poner las letras y los diferentes mensajes. Tiene mucha ondita. ¿Estamos de acuerdo? Pareciera, yo cuando lo vi, digamos que de primer vistazo, pareciera que es más pesado. ¿Ustedes les da esa impresión? Está súper ligero. O sea, esto es de plástico y sumamente delgado. Entonces, no es más pesado que un Funko normal, por así decirlo. Hicimos alguna vez unos unboxings de los tronos de Game of Thrones. Que aparece el trono junto con la figura y que se podía intercambiar, ¿no? O sea, no estaba como fijo. Esto está totalmente pegado. Está un poco levantada la piernita, el piecillo, pero aparece pegado. No se puede despegar. Y una de las manos haciendo, ya sabes, el movimiento que tiene que hacer para sacar la telaraña. Luce bastante bien. Ahí está. No tiene gran ciencia en ese sentido. La neta es que es una pieza de arte contemporáneo, por así decirlo. No estoy exagerando. Así es el arte contemporáneo. El arte es de quien lo aprecia, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen. Es la edición especial de Miles Morales de la convención del 2020 de la Comic Con. Esperemos que este año regresen las Comic Con. Creo que todo parece indicar que este año 2021 sí habrá Comic Con. Porque para esa altura del partido, por lo menos los estadounidenses ya estarán todos vacunados. Los del resto de nosotros, ¿quién sabe? Bueno, de entrada te pedirán tu prueba de negativo para subirte a un avión y viajar internacionalmente como lo están haciendo. Y al ratito, eso también va a ser un requisito a fuerza. Tener tu cartilla de vacunación presentada al mismo tiempo que el pasaporte. Así que los que pretendan ir a la Comic Con o a cualquier parte del mundo que no sea tu país, nos queda un camino bastante interesante por recorrer. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado esta figura. Díganme, díganme con confianza abajo en los comentarios qué es lo que les parece este street art de Miles Morales. Va a ser la chido, suscribanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau.